Muchas gracias. ¿Dónde está la gente del Salvador que se goza con Joronto venezolano? ¡Opa! Les traigo este canto nuevo, que se rilla a los sabrosos como alberé. El Dios es un emisario de sus bondades y de su santo poder. Y en palabra de vida que viene del buen saber, sirve para zapatear, los cielos pueden entender. El ruido se despierta y hasta el cielo puede ver la otra gente que según se alivia aprenden a querer. Para Dios fue imposible, oiga mi hermana, ni para los que creen en él. La ciudamita entendió, pero después que Jehová tiene poder, su mejor resucitó por una palabra fiel, que declaró sin dudar, causando su amanecer. Si actual sea la circunstancia, no debemos de temer. El Señor vive en nosotros en tierra de leche y miel. Levántate y cree que todo está bien. Vive la palabra de Dios de Israel. De Dios yo declaro que todo está bien. Y la promesa del reino la se dio diciendo a mí. Levántate y cree que todo está bien. Vive la palabra de Dios de Israel. De Dios yo declaro que todo está bien. Y la promesa del reino la se dio diciendo a mí. ¡Aleluya! ¡Opa! ¿Cuántos dicen amén a la palabra? ¿Cuántos creen que Dios es fiel? ¡Aleluya! Y las promesas de sus palabras mías son. ¡Aleluya! Si yo las creo, todo es posible. ¡Amén! ¡Opa! ¡Ajá! ¡Sanpañado! ¡Ajá! ¡Yo quiero ver a los llaneros zapateando! ¡Opa! ¡Eso! ¡Esto es brilladito! ¡Esto es brilladito! A ver, mi hermano Suárez. Para que se quite el sueño. ¡Más paz! 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 ¡Y rodean los malos zapateos! ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Mira! ¡El maraquero zapateando! ¡Ajá! Voy a dejarle hermano a Héctor tranquilo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sanpañado! ¡Eso es el marco venezolano para la gloria de Dios! ¡Canamari! ¡Ajá! 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 ¡Un marco lleno! ¡Ajá! ¿Cuántos creen que Cristo vive? ¡Eso es! ¡Eso es! El que pelea por nosotros, el Dios de guerra, nunca lo van a vencer Los cielos cuentan su gloria, anda su gloria Y yo canto en su vergel, agradando en su presencia Como la prenda de Abel, que tocó la eternidad, causándole a Dios placer Si quieres ser bendecido, debes servirle también Y ganarás en el sitio que te miraron perder Jesucristo, Rey de Reyes, recuperaste mi edad Por eso con voz de júbilo y alegría digo que todo está bien Como el rocidermón, que en montajeción se ven Cubiertos de la hermosura del Rey de Jerusalén El olio de mi Señor, aromatiza mi piel Y con la tica del reino, mi provisión vio llover Levántate y cree que todo está bien Dime la palabra del Dios de Israel De Dios yo declaro que todo está bien Y la promesa del reino la sello diciendo amén Levántate y cree que todo está bien Dime la palabra del Dios de Israel Que Dios yo declaro que todo está bien Y la promesa del reino la sello diciendo amén Amén Dios te bendiga Nos vemos en el próximo Amén Amén Eso Bueno Ahí zapateadito Amén Mi hermana Amén ¡Gracias!